Cada vez que te veo dormir, siento que puedo vivir Estamos de regreso y vamos a platicar con René Valerio que tiene este nuevo sencillo que se llama Cuando Duermas o Cuando Duermes Cuando Duermes Bienvenido René Es un placer para mí estar aquí con ustedes sobre todo con ustedes, la admiro muchísimo en mis quince años de trayectoria bueno, me tocaba a mi abuelita que siempre la estaba viendo y este, y para mí esto es un sueño hecho en realidad, sinceramente Oye, ¿hace cuánto que empezaste a cantar? Bueno, llevo quince años ¿De quince años? Así es, fui ¿A qué edad de empezar? A los siete Sí, yo dije desde chiquito Sí, empecé como actor estuve en Obre de Teatro, como si nos dejan y después saqué mis discos tengo dos discos y este, un nuevo sencillo y bueno, yo soy el director de mis videoclips también entonces, este último que es para el diez de mayo es una canción que yo le compuse a mi mamá y es dedicada para todas las mamás Ay, qué bonito ¿Cuándo duermes? Cuando duermes, así es A ver ¿Te podemos escuchar? Claro que sí Échate un pedacito Cada vez que te veo dormir Siento que puedo vivir La luna ilumina toda la habitación Los niños cantan para arrollar Y cuando estés al pie de tu ventana Yo estaré ahí Para decirte que te amo Cada vez que miro cuando duermes Siento que puedo seguir viviendo Junto a ti Junto a ti Cada vez que miro cuando duermes Bravo Ay, qué bonito Para tu mami se lo hiciste Sí, Sara ¿Qué te dijo? Bueno, le he compuesto bastantes canciones Esta se la compuse Después de un accidente que tuvimos Conté de hecho la historia Este, apenas en mi Instagram Y este A detalle De por qué hablo de ciertas cosas Por qué habla de todo esto Y bueno, a ella le gusta mucho Cuando le he compuesto canciones Tiene varias que le he compuesto Ah, mira, qué padre Sí ¿Y vives con tu mami? Sí, sí, sí ¿Y vienes novia? No O sea, por eso no le compone a la novia Estás dedicado a tu música Así es, de hecho sí Llevo ya bastante tiempo El año pasado estuve en gira Estuve grabando videoclips Y pues este año estoy Ahí a punto de arrancar En algunas cosas ¿Dónde te podemos escuchar? ¿En dónde vas a estar? Pues estoy en todas las plataformas digitales Este, mis dos discos Querido Diario El eco del pasado Y mi sencillo Se siente bien Este, voy a estar avisando En las redes Que voy a estar haciendo En algunos lugares En algunas televisoras también Y espero ya muy pronto Pueda hacer algún show Para que la gente pueda Ir a ver Parece, a ver Oye, pero a ver ¿Cómo estás en tus redes? ¿René Valerio? René Valerio en Bajo Twitter e Instagram René Valerio Music en Facebook Y René Valerio en YouTube Los invito a que vean Mis últimos dos videoclips Y muchas gracias Porque en algún lugar del mundo Que es el anterior El que grabé Llegó a setenta y cinco mil vistas Y este Estoy muy agradecido En verdad por eso Qué padre Mucho éxito Muchas gracias Oye, ahí estamos viendo Que cuando era chiquito Nació con el instrumento puesto Sí, sí, sí Mira, bailando el ratón El videoclip de cuando duermes Eh, pone algunas Y bueno, quise mostrar Algunas imágenes Muy personales Muy íntimas De cuando mi mamá y yo Éramos desde muy Eh, bueno, yo recién nacido Crecer Y aquí De hecho, en este momento Pueden ver el nuevo René Valerio Que me ven recién nacido Hasta la fecha Y bueno, este videoclip Se fue grabado en Acapulco Al igual que el pasado En algún lugar del mundo Eh, y pues, pues sí Qué padre, René Oye, este look que traes René está padrísimo Muchas gracias En onda ratón vaquero Sí De lo que escuché Que estás cantando balada Y como Juan del Diablo Juan del Diablo Sí Sí, bueno, sí Soy un vaquero Es como un cowboy Y este Y pues, bueno, sí Pero un cowboy Este Contando baladas Romántico Claro Sí, bueno Vino un cambio Un poquito de Un poco más de bailar Hice unas nuevas versiones Estuve en el estudio apenas Y hice unas nuevas versiones De las canciones Que ya existen Y le metí un poco más pop ¿Ah, sí? De hecho Sí Como más bailables Un poquito más bailables Más alegres Así es Y bueno, con el saxofón Que le caracteriza mis canciones Y yo en guitarra Piano, bajo, sintetizador Y todo eso ¿Todo eso toca? Sí Bueno, toco la batería Guitarra, piano Piano, guitarra, bajo, batería Ukulele, armónica y percusiones Y la flauta Y también También peso Y bueno, y soy el arreglista De mis propias canciones también Y compositor ¡Ay! Sí Pues completo, totalmente Sí ¿Qué te falta? Pues, no sé Su show en vivo Así es Tener más oportunidad De seguir cantando Y oportunidad de que la gente Conoce mis canciones Y yo pueda enseñarles a ellos Lo que Lo que Lo que siento Y que espero que yo les guste Oye, ¿tienes regalos para las mamás? Cuéntanos Sí, tengo tres regalos Para las primeras tres mamás Que llamen Eh, les tengo mi disco Y un detalle Unos chocolates Que les traje Que espero les gusten Una serenata Muy regaladas Sí, una serenata ¿Verdad? También Una serenata Pues para que se comuniquen Max Imagínate que Imagínate que fueras a dar Una serenata a una mamá Sí, eso sería padre, ¿verdad? Hazlo Sí, claro Sí, por supuesto Y escríbanme En mis redes Ándale Entonces estás como René Valerio en tus redes Así es René Valerio Sí, exactamente Arroba René Valerio Y que en bajo en Twitter e Instagram René Valerio Music En Facebook Y René Valerio en YouTube Y bueno, www.renévalerio.com Que es mi página Donde pueden adquirir playeras Este, cubrebocas Aunque ya nadie los usa Pero si alguien quiere Pues ahí están los cubrebocas Y este Que te oigan Y playeras Y playeras con tu nombre Y tu... Es el logo El logo que trae este Mi disco Es este... RB Que tiene todo esto Sí, bueno, es una cruz En un círculo Con algunos símbolos Que ya he explicado Qué significan En algunos videos ¿Qué significan? Pues tiene, por ejemplo El número nueve Que está en arameo Una pluma de un cuervo El símbolo de la música Castor y Pollux Que simboliza para mi mamá Nosotros Yo aparte estudio psicología Y tengo una página Que se llama Castor y Pollux Donde hablamos de psicología Mi mamá es psicóloga Y yo estoy estudiando Estoy a punto de terminar la carrera Ay, qué bien Entonces, pues tiene varias cosas ahí Ah, ok Tu símbolo Así es Y bueno, en cada entrada De mis videoclips Pueden encontrar ese símbolo Qué padre Oye, pues qué padre Que estés abriendo Te pasan la música De manera independiente Y bueno, tú mismo Manejando las redes Manejando todo el mercandise Manejando la producción No es fácil Pero bueno, pues seguramente Te va a ir muy bien Porque hay mucho talento Y qué padre Que hoy en día Las plataformas De cierta forma Tienen esta facilidad Para los artistas Que van creciendo Y que ellos mismos Ahora sí que muestren Lo que quieren mostrar, ¿no? Así es Sí, completamente Yo sé que esto es un poco Difícil Ajá, exactamente Es de resistencia Tú nunca tires la toalla Exacto Tú resiste Mucha resistencia Gracias Y yo te quiero Dar de obsequio Cuando quieras Imagen, pelo, lo que sea Yo te arreglo tu cabello Y no te preocupes Yo te voy a apoyar Muy bien Gracias, Rony Valerio Muchísimo éxito Gracias Gracias, gracias Gracias, Rony Gracias, señorita Los ríos Gracias, gracias Te recito Muchas gracias a todos ustedes Un beso Nos vemos aquí Mañana si Dios quiere Con el gruperazo En sábado Y ahí se quedan Con mi chumo y bebé Y el divo de la noticia Gracias Y hasta mañana Ay, pues vélese con nosotros A las doce Gracias